Diego Rivera es considerado el pintor mexicano más grande. Diego Rivera tiene 147 obras de arte. Uno de sus cuadros más importantes es el Día de Muertos Moral. Esta obra de arte se completó en 1924 y durante este tiempo Rivera forma parte del movimiento moralista mexicano. Usa serie y diferentes oleos para hacer esta obra de arte. Usa un tensión de paisaje. Esta obra de arte tiene colores vividos. Utiliza pinceladas gruesas y finas para hacer el mural del Día de los Muertos. Esta pieza tiene una perspectiva oblicua. El tema de esta obra de arte es demostrar amor y respeto por los familiares. En esta pieza muestra que el género era una paisa mágica. Creo que el artista quiere expresar a su ser quiere que están muertos. Interpreto como una forma en la que ente el Día de los Muertos. Me afecta porque me hace pensar en los muertos. La segunda obra de arte de Diego Rivera fue Martínez Angelina y el niño. Durante este tiempo Rivera forma parte del movimiento de vanguardia del cubismo. Uso la técnica del cubismo para analizar objetos, dividir y volver a ensamblar abstracta. Uso muchos tipos de formas y oleo para esta obra de arte. El arte es muy cálido y vivido. Usaba muchos colores brillantes para resaltar la técnica que usaba. Esa es una pintura oblica y usa pinceladas fino. El tema de esta obra de arte es la familia. El género es un retrato de civil. Creo que el artista quiere expresar que la familia es muy importante. Interpreto es una madre quien está triste. Mi efecto porque me hace pensar en los fragiles que piden ser los niños. La tercera obra de arte que hizo Diego Rivera fue el portaflores. Esta pieza se terminó en 1935 y utilizó un estilo de paisaje. Uso pintura y el oleo para hacer esto. Esta pieza tiene una conversión de oleo y utiliza diferentes pinceladas. La pieza tiene colores brillantes y pequeñas cosas oscuras. Esa pieza tiene un aspecto oblicuo. El tema es político por el hecho de que muestra la dura vida de un hombre pobre. El género es un retrato de civil. Creo que el autor quiere expresar que muchas personas vivieron vidas duras. Interpreto como un hombre que enfrenta dificultades en hacer su trabajo. Mi efecto porque me hace pensar cuánta gente tiene cosas injustas que hacer.